De los 12 millones y medio de españoles que padecen estrés de manera frecuente o continua, el 53% termina desarrollando una enfermedad física o problemas emocionales. Esta es una de las conclusiones del séptimo estudio CINFASALUD, avalado por la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Su presidente, Antonio Cano, explica que el estrés mal gestionado puede resultar muy perjudicial para la salud. Los síntomas y problemas más habituales del estrés cuando ya deja de ser una reacción adaptativa normal y comienza a ser un problema, son por un lado síntomas cognitivos de cansancio, agotamiento y falta de concentración y por otro lado síntomas físicos, de agotamiento físico, problemas para dormir por ese exceso de activación o problemas incluso conductuales. Cuatro de cada diez encuestados afirman que el estrés continuo les ocasiona problemas de concentración y rendimiento e incluso en el 1,7% de los casos llega a convertirse en un motivo de divorcio y en el 1,5% de despido laboral. El doctor Julio Maset, médico de CINFA, ofrece una serie de recomendaciones para hacer frente a este problema. Hay dos vías principales, una actúa sobre la causa del estrés y el otro aumentar la resistencia al estrés. Actuar sobre la causa, identificarla, nunca evitarla, por ejemplo, ponerse una agenda, intentar solucionar los conflictos. Y en cuanto a la forma de aumentar la resistencia al estrés, sobre todo buscar hábitos de vida saludables. Las principales causas de estrés en nuestro país son el exceso de actividades y la falta de tiempo, el sueño y el cansancio y los conflictos laborales. Es más, el estrés laboral se está convirtiendo en un problema cada vez mayor, acentuado en muchos casos por el uso de las nuevas tecnologías. Precisamente, el tecnoestrés o estrés tecnológico afecta ya a uno de cada tres españoles. El estudio constata que por género dos de cada tres mujeres y uno de cada tres hombres se ven afectados por un problema cada vez más común en el siglo XXI.